En el comunicado, el grupo de los espartanos da a conocer que se levanta de la mesa de paz actualmente en Buenaventura a considerar que no hay garantías. Dice que esto es consecuencia de que ha pasado el tiempo y que no logran avances contundentes respecto a la paz. Ejemplo, la no vinculación con grupos distintos ni externos en la ciudad de Buenaventura, siendo este uno de los principales acuerdos, las alianzas que están haciendo con la guerrilla del ELN, el grupo de alias Mono u Orejitas en el barrio San Antonio, perteneciente al casco urbano de la ciudad de Buenaventura y la zona de Córdoba a las afueras de la ciudad. En el comunicado, los espartanos dicen que han respetado todos los acuerdos, pero que están muy inconformes con algún actuar de las autoridades en el puerto, que se han concentrado en perseguir a los integrantes del grupo de espartanos únicamente, especialmente en los barrios de Progreso, Carlos Olme y Trujillo, Caldas y Bello Horizonte, permitiendo sobre todo a la policía que se capturan integrantes del grupo de espartanos y permitir el ingreso a estos barrios de integrantes del grupo de chotas. Todo esto en alianza con la Fiscalía para que con las capturas se hagan procesos de inmediato a todos los capturados, haciendo montajes de capturas con armas y municiones ajenas al grupo, dicen los espartanos en el comunicado, dejando en el olvido que este conflicto es de dos grupos. Decidieron entonces no seguir participando en la mesa de diálogos de paz en Buenaventura, porque sienten que es una pantomima para que el grupo chotas se arme, haga alianzas con grupos externos y totalmente ajenos al conflicto, y sobre todo amplíe sus terrenos y además trate de recuperar lo que ha perdido en la ciudad. También en el comunicado dicen los espartanos que están en la disposición de continuar además también porque de una u otra forma tienen de su lado la justicia, que permite la dilatación y la ejecución de todos los procesos que se debían adelantar en contra de los integrantes del grupo chotas, al igual que se hace en contra de los espartanos. Se levantan entonces de la mesa y dice el comunicado que hasta que el gobierno disponga de un marco jurídico concreto que no respalde, lleve buen término a todos los procesos jurídicos en curso, que se haga un compromiso real en toda la ciudad y que además exija por parte del gobierno que los compromisos y acuerdos pactados realmente se respeten. En tanto esto se logre, dice que podrán avanzar y analizar la posibilidad de volverse a sentar a negociar la paz en la ciudad.